Hola, mi nombre es Nicolás Gabriel Quintana. Yo entré por un proyecto que había sacado, era un curso de electricidad, y en el curso de electricidad habían nominado a cinco personas, que sería prueba de seis meses, acá en Vénita, Rosario, y doy gracias de vuelta de los cuatro que he hecho, y hace dos años que estoy fijo. ¡Gracias!